hola a todos en este vídeo les explico cómo elabore este mapa mental del ebook técnicas y aplicaciones del mind mapping de tony busan y jorge castañeda cabe mencionar que este mapa fue precisamente el último paso en el proceso de certificación que lleve a cabo para poder ser instructora de mapas mentales de busan latinoamérica en el año 2008 esta es la portada del ebook y lo que hice primero fue visualizar el índice que comprende los diferentes temas que se desarrollan a lo largo de 175 páginas de contenido después hice una vista previa de todo el ebook sobre todo para observar los subtemas las imágenes y las anotaciones que se encontraban en estas con eso ya me dio una idea general de lo que se iba a abordar y tomé una hoja blanca tamaño doble carta y la coloqué de forma horizontal y seleccione una imagen representativa del tema para dibujarla en el centro para ello decidí poner esta mujer elaborando un mapa mental y mostrando a la vez lo que sucede dentro del cerebro a medida que se está trazando y la conexión con la fuente de conocimiento al ser una herramienta que propicia la sinergia cerebral entre las habilidades de ambos hemisferios y para poder cumplir con las leyes de los mapas mentales la doté de al menos tres colores y agregué en la parte superior una parte del título del ebook a partir de ahí elegí las IBOs o ideas principales que iban a desprenderse de la imagen central cuidando que fueran en promedio 7 más menos 2 es decir mínimo 5 y máximo 9 en este caso quedaron 7 estas ideas fueron orígenes 1 orígenes 2 mapas mentales 1 mapas mentales 2 aplicaciones 1 aplicaciones 2 y aplicaciones 3 es importante mencionar que al inicio el mapa mental se trazó con lápiz para poder borrar y reacomodar las ramas con las palabras en caso de ser necesario este mapa fue desarrollado al quinto nivel y es al que llegan todas las IBOs o ideas básicas ordenadoras que lo conforman este es el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto a partir de ahí conforme iba leyendo empezar a desarrollar los subtemas que se desprendían de cada idea principal en la rama orígenes 1 sintetice lo relacionado al cerebro y a la unidad básica del pensamiento que es la neurona así como las partes que la conforman el núcleo el axón la dendrita y las fundas de mielina el proceso bioquímico que llevan a cabo es la sinapsis y la cantidad de neuronas que poseemos y las conexiones posibles que pueden establecerse con otras neuronas así como algunas tecnologías que se utilizan actualmente para explorar el cerebro como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética finalmente aonde sobre el potencial que tenemos alojado en nuestro cerebro en la rama orígenes 2 desarrolla la arquitectura del pensamiento que es irradiante y jerárquica y el lenguaje primario y común entre todos los seres humanos que son las imágenes y las asociaciones no las palabras también consideré aquí el principio de la sinergia cerebral los descubrimientos de sperry a través de la callos tomización cerebral que hizo en el cuerpo calloso del cerebro a pacientes que tenían epilepsia y también incluir las habilidades de cada uno de los hemisferios cerebrales en la rama mapas mentales 1 abordé los diferentes niveles de mapeadores que existen la galería de mapas mentales en donde se pueden observar distintos usos que tienen y la sintaxis que deben de tener los mapas así como la importancia que tienen como una herramienta sintética los niveles de información la categorización de las ideas y sus principales elementos en la rama mapas mentales 2 considere todas las leyes de la construcción de mapas mentales en cuanto al espacio palabras ramas colores imágenes y balance también aquí integré el ciclo virtuoso del aprendizaje que inexorablemente conduce al éxito conocido como ciclo teftas por sus siglas en inglés y los tres pilares sobre los cuales se apoya la redacción de objetivos inteligentes las estrategias y el nivel de compromiso en la rama aplicaciones 1 abarqué lo correspondiente a la captura de notas a través de mapas mentales y la metodología post para mapear un libro en sus fases de preparación y aplicación y las diferentes actividades que se tienen que llevar a cabo en cada una de ellas en la rama aplicaciones 2 integre dos grandes temas la curva r1a que está relacionada a los impulsores de la recordación los efectos primacía asociación repetición reciente imaginación gestalt e interés así como la curva r2a y los tiempos de aplicación de las diferentes vacunas contra el olvido también aquí incorporé la parte de creatividad e innovación considerando el significado de cada uno de estos conceptos y los elementos de la creatividad que son fluidez flexibilidad y originalidad así como las diferentes técnicas de generación de ideas provocación scamper e irradiación finalmente en la última rama de aplicaciones 3 incorporé los temas de administración de proyectos de acuerdo con la metodología del project management body of knowledge pm book también el tema de planeación estratégica cuyos componentes son el análisis del medio ambiente interno y externo para poder realizar el foda organizacional determinando las fortalezas debilidades oportunidades y amenazas la definición de la misión visión valores áreas clave del negocio indicadores estratégicos objetivos y estrategias y termine con el futuro de los mapas mentales sobre todo como apoyo en la minería de datos en la creación de páginas web tableros de control mapeo de la causa raíz y de la cultura organizacional y es así como quedó conformado este mapa mental una vez que lo terminé observé que estuviera correctamente balanceado procedí a colorearlo y a dibujar las imágenes en este caso utilicé plumones sin embargo también pueden utilizar colores como pueden observar cada ivo y sus respectivas ramas están categorizadas por un color distinto orígenes 1 en verde orígenes 2 en rojo mapas mentales 1 en amarillo mapas mentales 2 en azul aplicaciones 1 en rosa aplicaciones 2 en morado y aplicaciones 3 en naranja cada una de las ramas sólo tiene una palabra la escritura de las palabras en las ivo es con todas las letras mayúsculas en el segundo nivel sólo con la inicial mayúscula y a partir del tercer nivel en adelante todas minúsculas salvo nombres propios que conservan la mayúscula inicial como en la escritura tradicional espero que la información compartida en este vídeo les sea de utilidad para que tengan mayor claridad de cómo construir un mapa mental de un libro los invito a suscribirse a mi canal y a compartir esta información a quienes creen que les pueda ser de utilidad también los invito a consultar otros vídeos que tengo sobre la construcción de mapas mentales nos encontramos pronto en otro vídeo que tengan un excelente día que tengan un granito de mapas mentales nos encontramos en el próximo vídeo que tenemos que hacer el primer